Desde un punto del cacerío del Médano, del poblado costero de Tunas de Sasa, partimos para bordear la costa y atravesar incluso el delta del río que desemboca en esta zona, perteneciente al refugio faunístico, área protegida, Tunas de Sasa. Nos encontramos en el ecosistema intermarial Playa Bonita, zona ubicada al este del poblado costero de Tunas de Sasa. Aquí hace algún tiempo que no penetra el mar, y de estos mangles, el mangue negro se ha secado. Veamos por qué esta situación. Es un lugar donde tenemos lagunas y tenemos detrás de la laguna, bueno, las lagunas. Las lagunas que ya colapsaron, todo el mangue brieto, como vemos, colapsó, todo el, está muerto. Y entonces los procesos aquí de erosión y de travesión marina se van a favorecer. Es decir, el mar debe ocupar este espacio. Y es vital la siembra de mangue rojo, que es la primera barrera de lucha contra la penetración del mar para que el ecosistema se mantenga como debe ser, ¿no? Los procesos de transgresión marina han propiciado además que Cayo La Boca esté fragmentado debido a las avenidas del río Sasa y la regresión de la presa del mismo nombre, por lo que se considera imprescindible aplicar lo establecido en cuanto a la regulación del embalse. Debe hacerse un mejor manejo del agua. Ahora mismo nuestro delta necesita, estamos seguros de eso, mayores aportes de agua para que el ecosistema se mantenga mucho mejor. Esto se llama el manejo ecológico del delta del río. ¿Y quiénes pueden regular eso? Sí, es importante, recursos hidráulicos, por ejemplo. Así, entre la erosión que permite la introducción de arena y los suplones que en los últimos años han afectado la zona sur de la provincia de Santistíritus, alrededor de 100 metros de costa se han perdido y una muestra fehaciente es esta estructura que antaño sirvió de refugio a los guardafronteras. Esto todo era cereal hasta casi 100 metros y a los 100 metros adentro estaba la casa y todo eso, bueno, se lo ha comido el mar, mira la distancia que está ahora la casa del mar. La mano del hombre ha ayudado con estos esteros a favorecer las lagunas para que aquí también haya vida, pues varias especies marinas que antes desobaban han perdido su hábitat. Nosotros los pescadores hicimos los canales eso para darle vida otra vez a las lagunas y a las especies que viven ahí, porque eso estaba todo cerrado, todo esto estaba cerrado que el mar lo ha cerrado todo. Todos los esteros naturales que habían aquí, el mar lo ha sellado de arena. Tal vez esto sea sólo el comienzo de una amenaza visible y la que no se ve a simple vista. Por ello los estudiosos de nuestro entorno reclaman de ayuda y nosotros también. En Santistíritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.